Estamos aquí preparando la operación del despliegue del Ocean Bottom Seismometer de banda ancha que se va a colocar en el entorno del Laboratorio Submarino OPSI de la UPC de Vida Nova. Esto es un proyecto nacional entre la UPC y el Instituto Geográfico Nacional con colaboraciones del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de otros organismos. La idea es incluir este sismómetro, al igual que otro que está ya localizado en el mismo entorno, en la red sismológica nacional, al objeto de poder detectar cualquier aceleración del suelo, bien sea terremotos, inestabilidad de taludes, etc. Todo ello se enmarca dentro de un programa europeo de gran envergadura que se llama el European Multidisciplinear Sism Floor Observatory, en el que, aparte de sismómetros, hay otra serie de sensores instalados. El proyecto INMARCIS es un proyecto con financiación del Ministerio de España y es compuesto básicamente por tres partes principales. El sismómetro submarino, que está anclado al fondeo de una boya. El sismómetro submarino está compuesto por un geófono que registra las vibraciones de la tierra y un digitalizador que recoge estos datos y los transmite y los almacena. La transmisión entre el fondeo y el sismómetro submarino se hace a través de comunicación inductiva hacia la boya, que es la segunda parte del proyecto, y esta comunicación permite que, con el mismo fondeo del sistema de Murin, se puede comunicar datos del sismómetro submarino hasta la superficie. En superficie existe una boya que, de mismo modo como un sismómetro submarino, recoge los datos transmitidos en tiempo real y los transmite por radio a una estación en tierra. En este proyecto se obtendrán datos, datos sismológicos en tiempo real mediante una boya de superficie que transferirán los datos a la estación de tierra. En este proyecto se obtendrán datos, en este proyecto se obtendrán datos, conc师ativo sintagاطador khác, 24 horas, Gracias por ver el video.